El equipo de Colombia Rol ya está pidiendo perea sobre la mitad de la cancha, se la tocaron a Perea, a ver si mira por el sector izquierdo que está esperando, verá, se enreda un poco, lo cierran dos hombres, le quitan la pelota, venía el Cucho Hernández, recupera la pelota otra vez el número 7, Makowski, Makowski tiene que devolverse, va a Colombia, viene el primero gol de Colombia, 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 gol de Angulo. De Colombia, gol 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 de Colombia, El Vinegro Iván, el Vinegro Iván Angulo, Colombia papá, Colombia en la propia casa del local, allí donde tenemos que estar, equivocación polaca y los nuestros no desaprovechan, Colombia, 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 la juventud se impone, Colombia tiene uno, cero tiene Polonia, en este Mundial Sub-20 Juan Ricardo. Hay que quitar la brota a Cini, va persiguiendo Sinisterra, Barón al centro, sale primero para la marca Vera, queda Barón otra vez sobre la etapa para Perea, Cervantó primero, detrás Alvarado, recupera, viene de atrás, viene de atrás, otra vez Sandoval, recupera Sandoval, ojo con Carbonero por el sexto derecho, le tocan a Carbonero, va Carbonero, vaya papá para el segundo, para cerrar, Carbonero, engancha Carbonero, pegale, pegale Carbonero, levanta la pelota, le queda otra vez a Sandoval, engancha Sandoval, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. gol de Colombia, 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 ¡En Colombia! ¡Sando Sandoval! ¡Estabas ganoso! ¡Estabas ganoso, Sandoval! ¡Cómo engancha la pelota! ¡Y cómo le pegaste a esa pelota, Sandoval! ¡Salvando todo, Sandoval, el segundo de Colombia! ¡Era justo y necesario que nuestro país estuviera ganando por más! ¡Éramos mucho más que el equipo de Polonia! ¡Colombia, señoras y señores! ¡Se lo cuento a nuestra tele! ¡Tiene dos! ¡Cero tiene Polonia en el Mundial Sub-20, Richie Juan!